¿Qué tal amigos? Pues como ya les había mostrado en un vídeo de compras que hice en la feria me topé la edición en DVD del Zapatero y la Princesa esta edición editada por Sima y que bueno pues en teoría cuenta con el redoblaje en español latino de esta película película que tiene la particularidad de haberse tomado muchísimos años en producción creo que 28 años o algo así tomó muchos años poderla terminar por diferentes situaciones y bueno pues también una película que guarda similitudes con Aladdín más bien dicho Aladdín guarda similitudes con esta película porque esta película pues empezó a producir antes y bueno la película tiene un doblaje original que fue distribuido en VHS esta película no llegó a los cines en Latinoamérica y bueno pues en internet se ha informado que en el DVD distribuido por Sima se encuentra un redoblaje redoblaje que no aparece por ningún lado en teoría es Lost Media no sé si sea cierto o no tal vez si esté por ahí pero no se ha buscado bien o tal vez ni siquiera sea real esto del redoblaje así que bueno hoy por fin lo vamos a descubrir vamos a abrir la edición y ahorita vamos a comprobar si si es un doblaje diferente o si es el mismo doblaje y bueno pues esta historia del supuesto redoblaje no es verdad como pueden ver apenas la estoy abriendo yo no la he visto no la he checado apenas lo vamos a hacer así que lo vamos a descubrir al mismo tiempo si verdaderamente tiene el redoblaje o no lastimosamente debe ser un disco de dos caras si estos discos no me gustan pero bueno es lo que hay así que bueno pues vamos a checar si así está el redoblaje o si no así que el video servirá para eso para saber si está el redoblaje o si es falso que se hizo un redoblaje para esta edición vamos a checarlo así que bueno ya estamos aquí en el menú en el doblaje original pues la voz del narrador la pone René García actor de doblaje mexicano muy popular por el personaje de Vegeta aunque bueno ha hecho muchos otros papeles según la página wiki de doblaje el narrador en el redoblaje es Luis Daniel Ramírez pero bueno no voy a tomar en cuenta eso con que sea otro narrador pues ya podríamos dar por hecho que es un redoblaje y si está René García pues bueno es el doblaje original así de sencillo la leyenda dice que cada estrella fugaz es en realidad un caballero árabe viajando por los cielos y que en el centro de cada estrella hay una antigua historia fuera del alcance de tiempo y pues si efectivamente las sombras cayeron sobre los dulces sueños del pueblo de Bata si era cierto en este DVD tenemos el redoblaje latinoamericano así que bueno damos por cierta la historia en el DVD de Cima para México aunque supongo que también para otros países de Latinoamérica lo habrán lanzado se encuentra el redoblaje del Zapatero y la Princesa por cierto que la edición también cuenta con el idioma original y sus títulos en español aunque en la caja menciona que únicamente tiene doblaje no es así incluye las dos versiones el redoblaje en español latinoamericano y su versión original en inglés y bueno amigos pues como pudieron ver la información era correcta en esta edición en DVD de Cima tenemos el redoblaje hecho en México con la narración de Luis Daniel Ramírez por cierto que el doblaje original está aquí en YouTube lo pueden buscar ahí está la película completa y bueno para los que busquen el redoblaje pues siempre ha estado aquí en el DVD de Cima tal vez haya una versión individual porque normalmente cuando Cima lanzaba estas películas dos en uno eran segundas versiones así que tal vez haya una versión individual con únicamente la película del Zapatero y la Princesa pero bueno eran exactamente los mismos archivos así que también ahí estará el redoblaje en español latinoamericano y ya con esta imagen nos despedimos y ya con esta imagen nos despedimos y ya con esta imagen nos despedimos y ya con esta imagen nos despedimos